Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal. Y acá estamos con un nuevo pasando revista, en este caso de la línea de cosméticos sabón, campaña 18. Ya estamos con las campanitas del mantel navideño azul en esta campaña. Así que bueno, antes de comenzar a recorrer el catálogo, a que lo veamos juntas porque lo vemos realmente juntas el catálogo. Les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo hicieron, ya que desde la última vez que les pedí que se suscriban solamente bajamos un 1%. Para la que no sabe, les cuento que en YouTube hay unos informes y hay un 71% de gente que visualiza los videos del canal, que los ve asiduamente y que no están suscriptos. Un 71% es muchísimo. Así que bueno, por eso me veo en la obligación de seguir pidiéndoles que se suscriban al canal. Es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es apretar el botoncito rojo que está abajo del video en el canal que dice suscribirse. Apretan ahí, activan la campanita en todos para que YouTube les avise cuando se sube un nuevo video al canal. Encima tienen ese servicio que es fabuloso, es gratis, les avisa cuando se suba un nuevo video para que lo vean cuando ustedes quieran. Así que, ¿qué más pueden pedir, chicas? Suscríbanse. Que no cuesta nada. Y bueno, vamos a comenzar a recorrer este catálogo de Navidad 2020. Parece mentira que ya estemos ahí. Lo que estoy viendo en la tapa me encanta. Están esas cajas muy estilo Natura. Fue un año distinto con el desafío de la distancia, pero también con la posibilidad de mirar más hacia adentro. Agradecer lo que tenemos y valorar más que nunca los abrazos y los besos. Vemos el índice. En perfumería una nueva, un Eau de Perfum. Correctores en sale, cuidado personal, las cremitas encanto. Oportunidad en esas cremas y las bolsas a un súper precio. La verdad, muy bueno. Y acá dice que viene este set de fragancias, Set Today. Lo único que te voy a pedir, por favor, Abom, es que en especial con este perfume, no haya faltantes. Ya que hay muchísimas revendedoras que lo han pedido y muchísimas clientas que por ende se han quedado sin esta fragancia porque no había disponibilidad en stock. Y no solo eso, sino que las revendedoras también pierden oportunidad de ganar algún programa de premio cada vez que sacan programas de premio por fragancia. Y no está bueno, ya que no se los deja cargar porque ya aparece como discontinuo. Y si te lo deja cargar, no te reconocen las estrellas por la venta de las fragancias. Se pierden la clienta, las estrellas, bueno, todo un lío que espero que lo solucionen. Se entiende, obviamente, que está en pandemia, pero que la revendedora no salga tan perjudicada en este tema, ¿no? Bueno, veamos este set today precioso con la emulsión corporal, la fragancia y el spray para tu cartera, para bolsillo. Perfumería Internacional, New York, Buenos Aires, London. Labiales larga duración, extra lasting y se vienen con oferta, lo cual está muy bueno. Fíjate, seis hermosos tonos en un 2x1. Llevas dos, pagas uno, solicitas uno y recibís otro igual. No te olvides que no son dos de distintos colores, sino que pedís uno y recibís otro igual. ¿Por qué amo tu perfume? Amo, perdón, el Exclusive in Black Burger amaderada para él. Porque estás siempre más allá de la distancia. Tenés esta línea Far Away en sus tres versiones. Far Away Glamour, Floral amaderada. Far Away Infinity Oriental Floral. Far Away Oriental Floral, que sería la fragancia tradicional. Con A New Ultimate gel reafirmante contorno de ojos. Seguimos con más A New Ultimate en cremas faciales de 50 gramos, tanto de día como de noche. Y viene con la caja de regalos. Fíjate, qué fabuloso. Porque nos entendemos con solo mirarnos. Máscara de piscinaia 3 en 1 de la línea Avon True Ultra Volumen. Porque compartimos momentos brillantes y tenemos el iluminador en polvo para rostro y cuerpo de la línea Mark. Y también la sombra dual, donde tenés en crema y también líquido. Ideal para iluminar ciertas zonas. Porque me gusta tu forma de ser. Vemos algo masculino y es este set Black Sweat que viene con la caja de regalo. Es oriental, cuero. Viene de horrolón, aerosol, colonia refrescante y el Eau de Toilette de 100 mililitros. También oferta en los color tren delineadores 2x1 a prueba de agua, retráctil y larga duración. Son 5 colores. Recordá, pido uno y recibo otro igual, del mismo color. Minilociones corporales 200 mililitros de la línea Encanto. 48 horas de hidratación, suavidad, flor de piel. Y está bárbaro el precio. Es una buena oportunidad si te gusta la línea Encanto. Pero también tenés los mini sprays corporales de 80 mililitros. Otro set Pasión Gitana que viene con la caja de regalo. Deo aerosol, rolón, colonia refrescante y el Eau de Toilette de 50 mililitros. Otro set, pero en este caso para ellos, Legacin Noir. Deo rolón, aerosol, colonia refrescante y la colonia con spray de 120 mililitros. Amaderada, aromática. Las Sents Mix, también femeninas. Iguales o diferentes, llevando dos, tenés precio de oferta. Esmalte Snowwear Pro. Fíjate que tenés dos tonos metalizados. Lociones para puntas, cuatro opciones diferentes, resultados sorprendentes. Es un serum para tu cabello. Brillo extremo, nutrición completa, restauración intensiva y alisado extremo. Tenés oferta 2x1. Llevas dos, pagás uno. Solicita un producto y recibís otro igual. Esta fragancia también con su caja de regalo, la Tomorrow. Regalá perfumes esta Navidad. Es lo que te recomienda BOM. Te deseo fuerza para enfrentar los desafíos de este nuevo año. Tenés a Máxima y a Maxime. Máxima es floral oriental amaderada y Maxime amaderada frutal de 75 mililitros para él y 50 mililitros para ella. Cada uno con su estuche de regalo. Atracción también para él amaderada y amaderada frutal musk. Para ella, 75 mililitros para él y para ella 50 mililitros de perfumería internacional New York, Buenos Aires, London. Te deseo éxito para inspirar a los demás. El Eau de Perfume de 100 mililitros Cegno amaderada aromática fresca y Cegno Sussex amaderada aromática. También con su caja de regalo, ya no me acuerdo si lo dije. Te deseo armonía para disfrutar todas tus versiones, dice Eva Méndez. Con la caja de regalo, el Eau de Perfume de 100 mililitros y particularmente, chicas, a mí me gusta el Eau de Perfume de 100 mililitros original. También está el Eau de Perfume de 100 mililitros Contrast que viene con dos frasquitos, ambos Eau de 25 mililitros cada uno. El Contrast es Floral Frutal Amaderada y Chipre Frutal y el Original Floral Frutal y Floral Amaderada. Autoconfianza para alcanzar lo que te propongas con Aspyr. Tenés Aspyr Debut, Floral Frutal y Aspyr Impress, Floral Oriental Frutal. Son de 50 mililitros. Te deseo alegría. Y vemos acá el Z3L con su Eau de Perfume de 15 mililitros, el de 50 mililitros y un deo en aerosol. También incluye la caja de regalo. Te deseo empatía. Con Herstory, 50 mililitros, es un Eau de Perfume Chipre. También Timeless con un precio de oferta o fragancia top. Así que está a un super precio. Es un Eau de Toilette de 50 mililitros. Esperanza con este set de Alhambra. Tenés para elegir Toque de Amor, Toda la Línea o Timeless. También los Eau de Perfume de 15 mililitros clásicos, exclusivos para ellas y también para ellos. Floral Aromática Lavanda es el Petit y también está el otro Petit que es Floral de 50 mililitros. El Sparkling Oriental Gourmet, Peace Floral, Secret Fantasy, combinalos como quieras de la página 56 a la 59. Todas esas fragancias las podés combinar. También está la Secret Fantasy Wonderland y la original que es Floral Frutal. 015 London, London, Cítrica Maderada, Vegas, Burger Fresca y tenés la otro London también que no llegué a leer. 300 kilómetros Max Turbo y Super Sonic. Y 300 kilómetros Virtual. La Línea de los Will Country, Will Country Original, Spirit y Freedom. Estos sets de Toilette tienen 120 mililitros. Este set viene con la caja de regalo y es Blue Laser con emulsión suavizante para después de afeitar. El rolón y la colonia es de 100 mililitros. Trekking también viene con su caja de regalo. Este set de O en aerosol, de O en rolón y la colonia es de 90 mililitros. Individual Blue y Individual Blue Sunset. Individual Blue Casual también que es cítrica amaderada. Como oferta, pasión Dance, jazmín, canela. Es la fragancia top masculina de 100 mililitros. Emulsiones suavizantes para después de afeitar. Crema para afeitar. Acondicionadores, shampoo, cabello y cuerpo. Set de colonia, refrescante de O en aerosol y rolón, Swiss Honesty, pasión gitana. Para ellos, Black Sweat Legacy. Por separado tenés las colonias masculinas y también las colonias femeninas. Estas son de 150 mililitros. Deos en aerosol femeninos. Hay más. Y las lociones perfumadas femeninas de tu fragancia favorita. Intensifica esa fragancia utilizando también la loción perfumada. Con oferta de llevando dos. Cada una, 250. Son de 90 mililitros. Rolones femeninos y masculinos. Con oferta dos por uno. Delineadores de la línea Mark Big Dot y Big Graphic. Son delineadores líquidos de larga duración. Corrector. De color, duodo bronceador. Esmaltes Hell Shine. Estos son, es un producto vegano. Lavía al mate en polvo. Lápiz para cejas. Delineador tatú de cejas. Delineador en gel. Máscara Big Illusion. Máscara Big Illusion. A prueba de agua. Máscara Big Extreme. Delineador para ojos de larga duración. Es un delineador líquido. También. D-mark. Labial líquido mate. Cici Cream. Base en crema. Base en crema. Polvo compacto. De la línea Von True. Rubor facial. Maquillaje en crema. Base de maquillaje líquida. Ultra mate. Alta cobertura. Labial hidratante. Labial 24K. Labial ultra mate. labial luminous mate, labiales mate líquidos metálicos, textura cremosa y alta cobertura, máscara de pestañas euphoric 5 en 1, genius, delineador retráctil para labios y para ojos, delineador cool con punta para esfumar, labiales, corrector power stay líquido, base de maquillaje también 24 horas intransferible y labial líquido mate intransferible 16 horas de duración, corrector en barra de la línea Avon True, con oferta sale que fue lo primero que vimos en el índice, pro color esmalte para uñas, crush crystal, secador de esmalte tratamiento 7 en 1, corrector con quita esmalte, base líquida mate, rubor compacto, todo esto es de la línea color tren, máscara alargadora, labial líquido mate, delicious fresh, base líquida mate, sombra para párpados, labial hidratante, delineador líquido para ojos, esmaltes para uñas, efecto confeti, la verdad que tenés una gran variedad con estos labiales de la línea color tren, con colores vibrantes, larga duración y factor de protección 15, crema multibeneficios 10 en 1 con color, BB más de Anew, Anew Platinum para más 55 de día de noche, son de 50 gramos, acá tenés la Anew Reversalist, de día y de noche, con oferta de Zed y también de 25 gramos de Anew Reversalist, Ultimate y Platinum. Todas estas cremitas tienen factor de protección la mayoría de 25, con oferta de Llevando 2, ser un facial concentrado antioxidante, Anew Solar Advance de 50, es el factor de protección, aclarado y textura con la crema aclarante, concentradora de arrugas con la New Clinical, toallitas faciales exfoliantes, agua micelar revitalizante y el tratamiento facial regenerador perlanera. Concentrado facial reductor de arrugas con este serum, con triple ácido hialurónico, mascarillas potenciadoras, hidratación profunda y antiarrugas, con oferta 2x1. No hace falta que ya te repita lo del 2x1, ¿no? Pido uno y recibo otro igual, yo sé que vos lo sabés. Cremas faciales día y noche, de la línea Avon True, gel refrescante facial, limpiador facial para ducha triple acción, ese producto lo he probado, está bueno, agua micelar con aceite, limpieza diaria para todo tipo de piel, con el agua micelar y con oferta 6. Las mini encantos son de 15 gramos, te acompañan a donde vayas, con oferta de llevando 2. Seguimos con la línea Encanto, te ofrece dos tipos de set, set de por dos con una spray corporal y la crema para manos, y el set de tres con la loción corporal, spray corporal y crema para manos. Fíjate que la loción corporal es de 400 mililitros y el spray corporal es de 200 mililitros. La crema de manos es más grande, es de 75 gramos. Y viene con la caja de regalo, la caja grande. Eso en set, pero también está, que estoy viendo, el jabón líquido. Para cuerpo, cremas de la línea Care, 400 mililitros, fíjate todo lo que tenés, también para manos y para rostro. La nueva de esta línea es lavanda, por si no sabías, es para piel normal a seca. Tenés para todo tipo de piel, también para distintos tipos de piel. Vas a encontrar el producto que necesitas, acorde al tipo de piel que tengas. Y te ofrece, armá tu pack, con la crema de rostro, crema para manos, un precio, crema para manos, crema corporal, otro precio, y con las tres, crema de rostro, manos y cuerpo, a otro precio. Cada piel es especial, realmente es cierto. Acá, puedes ver las corporales, también para armar tu pack. Cada rostro es único. Daré lo que hace sonreír. Acá están las de manos. Es una buena oportunidad, las cremas son buenísimas, y la roja de manos, sale, la piden, realmente es muy buena. Mucha gente la utiliza. Loción corporal, nutrición con glicerina y aceite de almendras, y esta crema, la verdad, no te puede faltar en tu baño. Acá hay otro set, de, el eau de perfume, de 15 mililitros, con la loción corporal, peel off, mascarilla facial, loción de limpieza facial, también, es una línea de pepino, de la línea Care. Loción autogromciante, protector solar para niños, con factor 50, protector solar de 30, de 50, control brillo, gel hidratante refrescante, y protector solar 2 en 1, para rostro y cuerpo. Jabón líquido, y colonia, para los más pequeñitos, de la casa. Y también marca, que viene con un estuche, regalable. Jabones, de la línea, de la línea clear skin, jabón exfoliante, purificador, mascarilla para prevenir puntos negros, gel exfoliante para puntos negros, loción tónica, jabón de limpieza profunda, mascarilla facial de limpieza, mascarilla negra con carbón activado, con oferta 6. Foodworks, la línea para tus pies, con aerosol para pies, crema para pies 3 en 1, talco, gel revitalizante, crema reparadora, de callosidades, para tu pelo, tenés estas ampollas, con oferta 2x1, crema de tratamiento, reparador 3D, después de lavar el pelo, te aplicas una pequeña cantidad, en el cabello húmedo, y tu pelo queda espectacular, con la fundación, para la mujer, de jabón, tenés esta oportunidad, de colaborar, comprando la crema de litro, crema para manos, de la línea clear, también, entrando a lo que es, on duty, 2x1, en estos aerosoles, antitranspirantes, seguimos con la línea, de cabello, de technique, shampoo, y acondicionador, con un 40% off, abonworks, tu marca de depilatorios, tiras, crema depilatoria, de cuerpo, de rostro, gel depilatorio, alcohol en gel, de 50 gramos, y de 120 gramos, con oferta, 2x1, edición especial, regalos, no te lo pierdas, hay una edición, especial, de set, y modas, listos, para el arbolito, es lo que nos dice acá, una nueva propuesta, de regalos, para toda la familia, seguramente, son muchos, de los sets, que vimos, antes, con las cajas, igualmente, ya lo van a ver, en el canal, desodorantes, enero sol, para ellos, oportunidad, increíble, irresistible, seducción, con la línea, y mari, con su nueva fragancia, oriental, frutal, es la seducción, después tenés, las otras tres de siempre, body splash, frescura floral, aromas frutales, bienestar, y amor, que es cítrica, y floral, ánimo, floral gourmand, alegría oriental verde, son de 150 centímetros cúbicos, no, mililitros, perdón, y esto es una sorpresa, yo no las había visto, es un producto nuevo, claro, ahí dice nuevo, y bueno, como última oferta, 2x1, los smarts, de la línea, color tren, y te doy las gracias, por haberme acompañado, en este pasando revista, que lo vimos juntas, no te olvides, de lo primero, que te dije al iniciar el video, de suscribirte, ayudame compartiendo, el catálogo, o sea, este video, y bueno, para que esta pequeña, y gran comunidad, vaya creciendo, día a día, nos estamos viendo, en un siguiente video, no te olvides, que tenés toda la línea completa, de Agón, 23 folletos, subidos al canal, te mando un besote grande, no te olvides, 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 Chau.